Nuevo circo Porque en el alma del pueblo siempre es nuevo tu recuerdo El coraje y la temblanza y el valor de tus toreros El coraje y la temblanza y el valor de tus toreros Nunca pierdo la esperanza antes de que yo me vaya De tocar un paso doble en el medio de tu plaza Y gritar con todo el alma Nuevo circo le colore Y gritar con todo el alma Nuevo circo le colore Ahí van Rubito y Serafín Julio Mendoza y Salerín Van los pirones y el gran Merín Van Bienvenida y Dominguín Muchas veces yo he soñado Cuando todo está en silencio Que me visto de torero y que me planto en tu ruedo A cantar por soleares Coplas, pandangos y vientos A cantar por soleares Coplas, pandangos y vientos Porque Caracas me ha dicho En el medio de mis sueños Eres el circo más lindo Eres el circo más bello Y la gloria que merece Porque tú eres caracayo Y la gloria que merece Porque tú eres caracayo Ahí van Rubito y Serafín Julio Mendoza y Salerín Van los pirones y el gran Merín Van Bienvenida y Dominguín Van los pirones y el gran Merín Van Bienvenida y Dominguín Y elpan y Dominguín Y la gloria